Yo te tenía en un pedestal, un señorón, porque acuérdate que cuando tú salías de la Arena Coliseo de Guadalajara en que ibas a los hoteles, hacías tus desmadres y le pegabas a las mujeres. Pobrecito, me das tristeza. Pobrecito, me das tristeza. Pobrecito, ya no eres el señorón para mí. Pobrecito, me das tristeza.